¡Viva, viva, viva! ...de Guanajuato. En ella se llevó a cabo una sangrienta batalla en la Algóndiga de Granadita. ...cuenta contigo. Los ayudaré a entrar. ...decidió no entrar a la Ciudad de México y se dirigió al Bajío. Esta decisión, junto con otras razones, llevó a Hidalgo a tener conflictos con Allende y a pesar de enfrentar y perder juntos la batalla de Aculco, terminaron separándose, tomando rumbos diferentes. Hidalgo decidió no entrar a la Ciudad de México y se dirigió al Bajío. Esta decisión, junto con otras razones, llevó a Hidalgo a tener conflictos con Allende y a pesar de enfrentar y perder juntos la batalla de Aculco, terminaron separándose, tomando rumbos diferentes. No puede ser, por tu culpa perdimos la batalla de Aculco. Por mi culpa, sí, tú tuviste la culpa. Allende se lamenta por perder la batalla contra Calleja en la ciudad de Guanajuato. Dios, perdí contra Calleja. Calleja derrotó a los insurgentes afuera de Guanajuato en la batalla de Calderón. El ejército insurgente quedó desintegrado y las diferencias entre los caudillos aumentaron, por lo que Hidalgo renunció quedando al mando Allende. Posteriormente, Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez se dirigieron al norte y en marzo de 1811 fueron capturados por traición en Acatita de Bajam. Nos traicionaron. ¡Están detenidos! Tras la muerte de Hidalgo, existe malestar entre los campesinos y creyos para seguir la lucha, ahora con Morelos. ¡Viva la independencia! ¡Qué traición! ¡Qué tristeza! Fusilaron a Hidalgo. ¡Viva México! Se debe seguir por ellos y por la libertad. En México, celebramos la independencia y a los héroes que hicieron posible esto. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video.